Hablemos también un poco del hecho de ser baterista y ser músico y cuéntame una cosa, ya te escuché en una entrevista hablar sobre el oído, que el músico se desarrolla por el oído más no por la técnica, algo muy complejo de decir porque la técnica pues es técnica y pues de ahí casi que parte todo, pero cuéntanos un poco de eso, cómo es eso y que la técnica no, no mucho y más el oído. A ver, esta es la parte controversial de la entrevista. Se puso pesado. Se puso muy pesado porque yo cargo una bandera por ser educador e investigador de estos tantos años y realmente entras un poco en disyuntiva de qué es mejor y qué no. Nada es mejor, es muy subjetivo decir esto es mejor porque es arte, es muy, no sé, es raro. No puedes decir esto es mejor porque para mí es mejor, para ti no, no sé. Pero en el plano de la técnica lo que yo puedo decir un poco aparte del oído, que no tiene nada que ver con la técnica, pero ya les voy a explicar lo que yo pienso, es que la parte de la técnica lo que te da son herramientas para poder conectarte mejor con el instrumento. Significa que no porque tengas técnica vas a ser un baterista increíble, esa es la parte del músico, eso es justamente tal vez lo que tú me estás diciendo. O sea, cómo sientes la música, cómo aprecias los espacios de la misma, es lo que te da esta característica como tal, no es la técnica. Yo conozco bateristas técnicos monstruosos, pero no te dicen nada al tocar, no sientes nada al tocar, no te inspira nada al tocar. Y eso no implica que no estudies técnica porque viene la otra parte que es, ah bueno, entonces para qué estudio técnica. Y técnica es un montón de cosas que lamentablemente están por ahí regadas ahora, totalmente desordenadas, que yo le llamo pornografía baterística y que la gente no sabe cómo organizar y cómo hacer un método para poderte construir, porque esa es la otra cosa, como músicos somos individualidades, no podemos decir, ok, yo quiero ser como Aaron Spears o quiero ser como Eric Moore. Ok, lo que hacen es divertido y tal vez agarras una que otra cosa hasta como ejercicio, pero no es eso, tal vez eso no eres lo que eres tú. Y cuando tú lo aprendes a entender, sueltas y dices, ok, esto soy yo, esto me apasiona, esto me gusta, pero ¿qué es la parte del músico? ¿Qué es la parte técnica? ¿Es necesario realmente? Por ejemplo, lo que hablábamos de Ron Morgenstain. Sí, antes de llegar a Ron Morgenstain, porque se me va la paloma y después, y este es un momento en donde me van a tirar tomates o me van a levar al cielo, pero te voy a tirar un nombre y tú me vas a decir lo primero que se te viene a la cabeza, ¿vale? Ok. Mike Mangini, tocando con Dream Theater. Uy. Verás, yo tengo, no tengo malas experiencias con Mangini, pero tengo dos pésimas experiencias con Mangini, y es que lo que pasa con Mangini es, mira, yo tengo un método de él y él enseñaba en Berklee, pero la gente se volvía loca por su sistema de velocidad, te soy muy honesto, te soy muy honesto, verás, él maneja otros conceptos, que eso sí me gusta un poco, que es como intentas entender la música, incluso hasta una parte matemática, pero lo que tal vez no me agrada es su actitud, por ejemplo, en Berklee el tipo era pesado, incluso un amigo mío, que es un baterista muy conocido acá en Ecuador también, quiso agarrar clases con él, y él era alumno de un baterista de jazz que se llama Ian Froman, no sé si tú lo ubicas a Ian Froman, es de la Drummer's Collective, es un baterista de jazz brutal, y el tipo le dio el teléfono de Mangini a mi amigo y le dijo, sí, toma, llámalo y ve si te da unas clases, y Mangini le contestó y le mandó la mierda, le dijo, ¿quién eres tú? ¿por qué me llamas? No, es que Ian me dio tu número, no, ¿cómo así? Primero un pesado, él vino acá a Ecuador, Mangini vino a dar un clínico a Ecuador, y no, lamentablemente las, no sé, las partes técnicas de la batería, de lo que pasó ese día, no le sumaron a Mangini, y claro, tuvo una actitud súper désporta, pero no te digo con eso que el tipo no sea un monstruo, es un monstruo, no es lo que a mí me inspira, me gustan ciertas cosas, trato de absorber lo mejor de él, su disciplina, por ejemplo, esos conceptos de dominio rítmico me parecen increíbles, que es más o menos lo que me enseñó Morgan Stein igual, y cosas así, pero, pero realmente Mangini, si me preguntas a mí en Dream qué pasa, no me inspira ni me suena a nada, yo crecí oyendo Dream Theater, amaba Dream, Liquid Intention Experiment, todo lo que hacía porno y porque tiene una voz demasiado dominante en el instrumento, el tipo tiene la peor técnica del planeta, si hablamos de eso, técnicamente me refiero a cómo ejecutas en el instrumento, porno y es pésimo, tiene pésima técnica, pero tiene un concepto de la música, de su creatividad y de cómo conecta a su lado.